Para nuestra tierra bendita Subchabamba, en el distrito de Magdalena, Cajamarca. Aquí está, su hija predilecta, cantando con amor, la encantadora, Anita López. Cajamarquina de corazón, con la garantía y caridad, de Quichua Producciones, ¡Eso sí! Cajamarquina de corazón, con la garantía y caridad, de Quichua Producciones, ¡Eso sí! Ser provincianita, me siento orgullosa, de familia pobre, pero muy humilde. Por ser tan pobre, un día despreciada, por ser tan humilde, que siempre me humillaron. Por ser tan humilde, que siempre me humillaron. Esta canción, nace en el fondo de mi corazón, es mi propia vivencia. Desde muy niña, aprendí a trabajar, en tanta pobreza, a salir adelante. Estoy gracias a mi Dios, que nunca me abandonó, ahora soy feliz, cantando mis canciones. Ahora soy feliz, cantando mis canciones. ¡Vamos! Porque yo era pobre, siempre me humillaron, los golpes de la vida, me hicieron superarme. Los que me aborrecieron, los que me criticaron, ahora soy feliz, cantando mis canciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leoncio! ¡Cruz! ¡Homero! ¡Giovanita! ¡Mis cuatro hermanos! ¡Inseparables! ¡Así! ¡La familia López! ¡La familia Álvarez! ¡Como bailan, como gozan, como se vacilan! ¡Por Casadín! ¡La familia de la Cruz! ¡Está muertecita! ¡Y donde está mi gente bonita de Falta Pampa! ¡Membrillo! ¡Arriba! ¡Anita! 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 ¡Anita López! ¡Para no hay nada de gozar! ¡Ese requinto! ¡Graviel Cayetano! ¡Fuertita! ¡Fuep efforts! Muertita, 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 muertita! ¡Echa ya! ¡Gracias!